TITON! Que aquí con 38 nos ataca Papi que hay chipete Mucha cone cone con billete Muchos rifles full Muchos los 4-7 24-7 en mi guagua casuleando Escuchando pistas La libre está explotando Ando con el celular explotao Cientos de gatas que llaman Que llaman privado al lado Ando con el pepinillo Los dos andamos ready Pa' hacer el dulce alquillo Ando con los automatic Acostando cuerco en la crasmatic La vida me dijo que me dejara llevar Que si no me dejaba llevar Me iba a matar Pero tranquilo No se me ha ido la guagua Póngase en los pantalones Mejor digo en agua Ustedes lo que son Son unos piraguas Roncan de 5 estrellas Y sus rutas de cagua Muchos de estos cantantes Que están pegados Haciendo porque otro Los ha ayudado Lo mismo es real No necesito promo Tírenme cabrones Que me lo como Cha-Cola-ca-bum-bum-chacala-coa Cha-Cola-ca-bum-bum-chacala-coa Saquen los metales Preparen Apuntes, disparen Soy con el aca Como Tito Puente los tibales Rivales que en hospitales se instalen Cuando el gatillo y ojales Quedaran fríos como el cuerpo de los esquimales Y cada bala que dispare ¿A cuánto equivale? A cada gota de sangre que de tu cuerpo se sale Vas a sentir un bloqueo en tus fosas nasales En tus pulmones no hay oxígeno Por maquinales y jales Entonces acusen o decriminales Ya yo he guerreado con jueces y fiscales Me han acusado de tales males Eso no te vale Licenciado atiende el caso y diga cuánto vale Y seguimos haciendo ruido Andy Lele, las armas secretas Boom, chacalaca Sacándole la caca Hasta estos huele saca La familia secreta Pa' mi gente de Connecticut Philadelphia El mapa Chile Y ya tú sabes Seguimos haciendo ruido Jaime Hebreo El 3 en 1 papi Melaza Zúmbala Que el internet es de nosotros papi Vete eso No hay pa' nadie Los únicos cabrones Que sonamos sin promo Cuando estemos en la emisora No quedemos alicates Ni mamones Oíste 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 Oíste